es que la cantidad de los sintomáticos respiratorios que se ven por día colapsa nuestra emergencia, colapsa nuestra carpa de respiratorios y colapsa la emergencia general, que recordemos que seguimos atendiendo nosotros al 100% nuestra emergencia, los casos no COVID. Por ejemplo, el día de ayer teníamos hasta tres pacientes críticos en el área de emergencia, se sigue atendiendo los partos, las emergencias con las gestantes, con los pediátricos que no son COVID. Entonces, lo que ha obligado a movilizar a un personal exclusivo para la carpa y por ende nos obliga a cerrar otros servicios del hospital por el colapso del sintomático respiratorio que acude a la carpa. Esa es la novedad que se está teniendo en esta semana y hemos tenido que tomar medidas para ello. De la misma manera, aprovecho para informar a la ciudadanía a reconocer nuestros síntomas y a acudir a donde tenemos que acudir, ordenarnos un poco y educar a la ciudadanía que la sintomatología leve se puede resolver en su dispensario más cercano, en su dispensario o en su subcentro. Están ahí preparados y capacitados para valorar al paciente y ellos deciden de ver alguna novedad o algún signo que le da alerte que necesita una atención de segundo nivel, serán trasladados para esta unidad. Recordemos que el hospital general, según la normativa del ministerio, nosotros deberíamos atender al 20% de la población de enfermos que se generan y el 80% son resueltos en primer nivel. Por eso, nuestra atención se enfoca más a cubrir los pacientes graves de sintomatología moderada, en este caso sería y estamos listos y tenemos todos los insumos para atender este tipo de casos. Sin embargo, nuestra emergencia se ve colapsada por el tema de pacientes más de resolución en APS o ambulatorios. Sí, sin embargo, se ha tomado las medidas, se ha reforzado la carpa de respiratorios para atender esta demanda grande que estamos teniendo. La sintomatología ya está más que conversada. Creo que en estos últimos dos años hemos aprendido más de la sintomatología respiratoria que en toda nuestra vida. Hablo de la gente que no tiene conocimiento en salud. Bueno, lo principal de momento es la fiebre, la molestia en la garganta, la rinorrea, la tos y más que eso, el tener el estrecho contacto con alguien que veo positivo. Eso nos orienta un poco a saber que de pronto vamos a estar contagiados o no. Y además, también la propia conciencia del ciudadano, porque si es que usted estuvo en reuniones, se aglomeró, no ha respetado las medidas de bioseguridad, porque uno como ciudadano puede discriminar esto. Usted es consciente de que ha usado o no ha usado la mascarilla, de que se olvidó, de que se relajó y que tuvo el contacto. Entonces, tal es así que la gente ahora mismo está tan preocupada en que está nuevamente contagiada o está contagiada, que está agolpando otra vez las emergencias del hospital. Es lo que ha sucedido. Y aparte, también es usted consciente de que tengo la vacuna, no tengo la vacuna, estoy más en riesgo o no estoy más en riesgo. Un ciudadano que tenga su esquema de vacunación completo, que tenga su refuerzo, que esté usando la mascarilla y que él está consciente de que ha cumplido sus normas de bioseguridad. Si es que amanece un día congestionado, pues no me alarmaría. Pero si es que no tengo las vacunas, si estoy consciente que he irrespetado las normas de bioseguridad, que tengo un familiar, un contacto con el que he tenido estrecha relación y está positivo, amanezco con fiebre, con rinorrea, con gripe, pues es el 80% seguro que usted está contagiado. Entonces, ahí acercarse al dispensario más cercano, pedir una valoración al médico. El médico general tranquilamente puede valorar y discriminar una infección respiratoria leve y mandarle a su casa solamente con analgésicos y medidas de alarma. O lo mismo, después de una auscultación, determinar que necesita, sí, una atención en un hospital de segundo nivel. ¿Para qué? Para tener exámenes complementarios, de pronto una radiografía, y valorar si es que el paciente necesita ingresar. Igual hay tipos de poblaciones diferentes, que en los niños, pues, en los niños se tomarán otros criterios para remitir a un hospital de segundo nivel, igual en el adulto mayor, igual si es una paciente embarazada, si tiene algún tipo de comorbilidad. Ellos son los que deberían estar más alertas y acudir al especialista, ¿sí? Así, más o menos, es como se debería de dirigir la atención y con eso no estaríamos colapsando la emergencia de este hospital y el primer nivel también haría lo propio.